Música Soy Félix y soy jefe de departamento de Industrias Alimentarias del IESO Ribeiro y hoy estamos aquí para celebrar un acto que es comúnmente conocido como es la bendita ya que nuestros ciclos de alimentarias que tenemos en el IESO Ribeiro concretamente el ciclo medio de aceites y vinos y el ciclo superior de vitivinicultura pues una de las, bueno, no, la materia prima principal es la uva necesaria para después durante el año poder los alumnos hacer prácticas y producir, digamos, los vinos y derivados Este ano es un ano atípico como todos sabemos Tivemos que adiantar a bendima sin estar o alumnado porque entre los ciclos que estaban un poco adiantados a falta de choiva y las temperaturas extremas que tivemos aquí en el IESO Ribeiro y nos dijeron que, bueno, que los parámetros de la bendima, los parámetros de la uva teníamos que vendimar antes de que o alumnado nos llegara ¿Qué pasa? Esperaremos a vindeira semana a que o alumnado se incorpore a las aulas para continuar con la bendima porque, bueno, poco nos sirve facernos o profesorado a bendima facer as vinificacións e después estar na aula falando de algo que les non estuveron presentes porque é muy complicado que o podan proxectar Entón, pues bueno, ainda que os parámetros non sesan os máis indicados esperaremos a que cheguen e continuaremos coa bendima ainda que a uva este, pues, sobremadura acidez este caída pero, bueno é necesario esperar por eles Nosotros para obtener la uva principalmente lo hacemos de dos formas uno con un viñedo propio que tenemos que, bueno, que actualmente aún no produce está en producción perdón, está en formación y después tenemos convenios de colaboración uno de ellos, que es el más importante y es el que nos da, digamos, la mayor parte de la materia prima yo calcularía entre 90 y 95% es EVEGA, ¿no? Estación de Viticulto y Tecnología de Galicia que en estas, bueno, instalaciones que veis pues, recogemos, pues, todos los años pues, entre dos mil kilos aproximadamente mil de blanco, mil kilos de uva blanca y mil kilos de uva trinta después también tenemos otros convenios de colaboración que de forma minoritaria también obtenemos uva por ejemplo aquí en Rivadavia con bodegas Ocampo que es una bodega que está cerca del centro educativo también nos cedió una finca en la cual, pues, obtenemos uvas allí principalmente uva blanca también este año, por primera vez tenemos en el monasterio de San Clodio en un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de EVEGA y nosotros, el IESO RIBEIRO también tenemos, sacamos uva de ahí tanto uva blanca como uva trinta y por último también tenemos un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Sober en la Riviera Sacra donde también, bueno, ellos se encargan todo lo que es el mantenimiento todo el año y nosotros vamos a recoger lo que sería la uva y todas aquellas operaciones significativas que se hacen en un viñedo más que nada para que el alumnado vea pues, diferentes sistemas de producción en este caso, la Riviera Sacra que es un sistema, pues, específico, ¿no? y singular, ¿no? por las características intrínsecas de la propia zona y esto un poco, sería un poco así a nivel institucional lo que tenemos de IESO RIBEIRO para la obtención de materia prima As variedades, as variedades escollidas bueno, fundamentalmente en unas blancas e a treisadura porque a treisadura bueno, como xa sabedes a treisadura e unha das variedades reinas da denominación de Orixe RIBEIRO desta zona vitivinícola porque os parámetros, pues bueno para as vinificacións así o indican os parámetros tanto de partida como finais unha vez finalizada a fermentación as variedades tintas escollidas para para o centro son Brancellaus ou Son porque tamén os seus parámetros de partida pues nos indican que son variedades que van a manter sobre todo unha boa acidez un grado un grado pues un ben vale y bueno, teñen unhas vinificacións bastante regulares Bueno mi familia sempre se dedicou a viticultura aquí en ORIBEIRO y regresé a Galicia hace un par de años no tenía unha idea muy clara de que quería decir pero si sabía que me interesaba el vino entonces yendo a la feria de ORIBEIRO el instituto tenía un puesto y me enteré de los FPs y bueno me decidí a tomar uno estoy muy satisfecho con mi experiencia a pesar de los contratiempos de la pandemia pero ya ves el instituto tiene una bodega muy completa tiene un laboratorio bastante bueno podemos trabajar en el viñedo así que ha superado incluso mis expectativas yo creo no esperaba que un entorno tan espectacular como el RIBEIRO pues tuviera esta oportunidad de formarme con equipos y técnicas de primera aparte con EVEGA aparte de lo que es la la materia prima también tenemos el convenio de colaboración es más extenso ya que ellos nos facilitan pues las instalaciones por ejemplo para hacer prácticas puede ser pues en laboratorio por ejemplo cursos de formación que ellos organizan tanto para alumnado como para docente eso supone un plus para nuestro alumnado ya que bueno estamos hablando del centro de referencia el centro donde se investiga a nivel de Galicia y complementa de forma muy apropiada lo que es la formación de nuestro alumnado bueno yo creo que es una gran oportunidad porque no solo te ayuda a formarte en algo que tiene mucha salida en nuestra comarca sino que también el mundo del vino expande tu cultura y te ofrece una oportunidad para trabajar en todas partes del mundo donde también se practica la viticultura y la vinicultura así que hombre yo creo que es algo que es digno de considerar para cualquier persona joven que bueno que está un poquito picado por el mundo del vino como hacemos un poco como escollemos o punto óptimo de vendima para para o tipo de minificación que escollemos no centro pues nos utilizamos un aparato de muestreo llamado refractómetro e previamente escollemos as variedades a vendimar ese día e facemos un muestreo a partir de ese muestreo o refractómetro nos indica os grados BRICS temos unha taboa de conversión en esa taboa de conversión nos indica o grado probable de ese mosto bueno de ese mosto que se vai convertir en viño o grado probable alcohólico que estamos falando de viño otro parámetro fundamental é acidez ¿de acuerdo? entón pues bueno una vez temos o mosto na Dega o que procedemos é facerlle pois unha analítica un pouco máis amplia donde analizamos o pH acidez cando chegan as uvas no furgón o primero que facemos é pesalas entón a uva entra na despalilladora que tenga anexada unha estrujadora esa eixa estrujada cara bomba de vendimia a bomba de vendimia o que fai é mover a pasta é mover a pasta e a pasta e a pasta vai ir por este mangón cara a prensa esto é unha prensa neumática que o traballo que fai ela é ten unha membrana dentro que se vai inflar unha vez que a pechemos infla membrana e prensa a pasta que hai o mosto sai da prensa cara esta bandeixa unha vez que haxa suficiente mosto na bandeixa coñemos a funcionar esta bomba de trasera e vai ao depósito non o o o que o o o o Gracias por ver el video.